Hola, soy David y me gusta el helado. Soy Miguel Iván y me gusta jugar tenis y jugar videojuegos. Hola, me llamo Paloma, tengo 11 años, soy muy amiga de Alicia, me gusta jugar fútbol, ir a la playa y bailar. Hola, me llamo Janet, tengo 11 años, vivo en Cabo San Lucas, me gusta la playa, me gusta nadar, me gusta bailar y... Hola, soy Regina, tengo 11 años y me gusta dibujar y hacer deporte, ¿qué te gusta hacer a ti? Hola, me llamo Abril, me gusta cantar, bailar y comer mucho. Hola, me llamo Sofía, me gusta la playa, me gusta bailar y nadar. Hola, me llamo Nicolás y me gustan los videojuegos. Mi nombre es Diego Antonio y me gusta dibujar, ¿qué te gusta hacer a ti? Me llamo Esteban y me gustan los videojuegos. Mi nombre es Estela, me gusta jugar en la playa. Hola, soy Januca y me gusta jugar al tochito. Hola, me llamo Janet, tengo 11 años, vivo en Cabo, me gusta nadar e ir a la playa. I don't know what to do. Soy Akichani y me gusta el helado. Soy David y me gusta el helado, ¿qué te gusta? Hola, me gusta el helado. Me gusta bailar y jugar fútbol. A mí me gusta el helado. ¿Me gusta el helado? Sí. No estoy a nada, a la playa. I'm ready. Oh. Oh. Gracias por ver el video.